hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a viernes septiembre 27 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí estoy en la tienda de dólar general quiero compartirte un escenario de compra que puedes realizar el día de mañana septiembre 28 con el cupón de 5 of en 25 recuerda que mañana sábado es día de dólar general así que miren 5 25 recuerden que es límite de una sola vez y si no te has descargado la aplicación de dólar general descárguela con tu información personal al momento de pagar vas a poner tu número de teléfono en el kit para donde previamente le hayas dado clip a tus cupones ahora esta oferta que te voy a presentar la puedes realizar en la en el viejo sistema y en el nuevo sistema cualquiera de los dos sistemas te va a funcionar esta oferta ok ahora vamos a estar agarrando lo que son los productos ajax recuerda que éste tiene el precio de 4 dólares y éste tiene el precio de 350 si tú quieres agarrar los dos productos de 350 lo puedes hacer no hay ningún problema de tu preferencia pero si vas a agarrar el ajax asegúrate de escanear primero el ajax para que el cupón bogo el cupón bogo se nos descuente a su máximo valor que serían cuatro dólares este es el cupón que le vas a dar clip ok y siguiente producto que vamos a estar agregando van a ser los productos de febris estos productos de febris están a 23 dólares y 25 centavos este plug este es un buenísimo producto para meter a nuestra compra porque nos sale gratis después del cupón ok si tú tienes el sistema viejo te va a salir con cinco centavos de ganancia así que vamos a estar agregando lo que sería el producto del fin después vamos a estar agregando lo que sería el fibres fabric este fibres fabric tiene el precio de 4 dólares y para éste tenemos un cupón digital de 2 dólares y 30 centavos que se ve así dejándonos el producto por un dólar y 70 centavos después vamos a estar agregando lo que es la vaselina en la vaselina esta tiene el precio de 4 dólares 4 dólares en la de tu preferencia después de éste vamos a estar agregando el cupón a bueno para la vaselina tenemos el cupón no lo agregué no lo agregué como puede ser posible pero en si voy a estar escaneando hay un cupón de 2 dólares para la vaselina dejen el escaneo porque no lo agregué en la vaselina fue en otro en otra en otra cuenta pero bueno vamos a ver espero que no se escuche mucho la música ahí está dos dólares para la vaselina ok dos dólares de la vaselina te queda por dos dólares ahora para lo que son las pastas creas este está con el precio de tres dólares algunas tiendas creo que lo marcan a 3 30 está con el precio de tres dólares de la vaselina para éste tenemos un cupón digital disponible de dos dólares que se ve así ok y para la colgate que está aquí este tiene el precio de cuatro dólares y para ese tenemos un cupón digital disponible de dos dólares así se ve el cupón de dos dólares ok y bueno mi total de todos estos productos sería 25 dólares y 75 centavos descontamos 5 of en 25 del cupón para utilizar el día sábado después de ahí vamos a descontar el cupón de cuatro dólares escanea primero la hats menos cuatro dólares menos cupón de dos dólares de vaselina menos cupón de dos dólares de colgate menos cupón de dos dólares de m de la tres menos cupón de 2.30 del fibres fabric 2.30 menos el cupón de tres dólares y 25 centavos o tres dólares y 30 centavos total a pagar por toda esta compra serían 5 dólares y 15 centavos por todos estos productos que sería un total de 7 productos 1 2 3 4 5 6 7 productos dividido entre 7 cada producto te quedaría por 73 centavos antes de los taches así que buenísima oferta ahora que si tienes el nuevo sistema nuevo sistema todavía el es nada aquí no hay de los que cuestan dos dólares está funcionando en el nuevo sistema no hay aquí no estos son de los grandes los voy a poner como ejemplo aquí pero son los que tienen 40 hojitas y cuesta dos dólares en el nuevo sistema vamos a quitar la vaselina pero en el nuevo sistema todavía está trabajando ese error del sistema que el cupón de cuatro dólares se está descontando para ese producto aunque poniéndolos en el carrito no se descuente en la tienda así en el nuevo sistema te va a funcionar en el nuevo sistema todavía está funcionando hasta el día de hoy vamos a suponer que mañana funcione pero solamente el vuelvo y repito en el nuevo sistema te va a funcionar vas a estar agregando estos no son son los de 40 nada más lo estoy poniendo ahí por ejemplo y bueno así se vería tu compra así se vería tu compra que serían los dos snuggles que tienen 40 hojitas la oferta te quedaría así recuerda que para los snuggles si todavía tienes este cupón de cuatro dólares en dos en el nuevo sistema se te va a aplicar entonces vamos a hacer la cuenta súper rapidísimo porque si es así que se nos va a aplicar ese ese cupón va a estar buenísima esta oferta serían cuatro dólares de la hat más 3.5 del palmolive más cuatro dólares de los dos snuggles más tres dólares de la crez más cuatro dólares de la colgate más 3.25 del plug más cuatro dólares del fibres fabrics ahí son 25 75 aquí se me cayó la colgate pero aquí va así sería y así se vería tu compra así todo ahí está la crest hacer te vería tu compra descontamos descontamos el cupón de 5 off en 25 descontamos cupón de cuatro dólares de ajax menos cuatro dólares de ajax descontamos el cupón de cuatro dólares esperemos que si en el sistema nuevo cuatro dólares de snuggle descontamos el cupón de dos dólares de tres dólares y 30 centavos del fibres black descontamos el cupón de dos dólares de la crest y descontamos el cupón de dos dólares y 30 centavos del fibres fabric la compra nos quedaría por tres dólares y quince centavos todos estos productos así que si mañana sigue funcionando en el error del sistema en el sistema nuevo nos va a quedar toda esta compra por tres dólares y quince centavos buenísima oferta que podríamos realizar el día de mañana septiembre 28 en la tienda de dólar general de verdad que me gustó me encantó esta compra esperemos que siga esté funcionando el error del sistema en los productos snuggle y también que pues encontremos producto porque obviamente mucha gente estuvo este aprovechando los productos es nada lo que muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz fin de semana cuídense mucho hasta pronto bye bye